Bueno, pues ya hace más de un año que empezamos unas cuantas personas con la inquietud de poder hacer un círculo de Podemos. Veíamos en la formación política que entonces empezaba a formarse que podría ser una buena plataforma para que el medio rural tuviera voz en las instituciones, en el gobierno de Aragón, en el gobierno de España, porque actualmente se nos hace poco caso, estamos un poco apartados del mundo y es complicado que nos hagan caso porque estamos poca gente y esto se mueve todo por números. Pero bueno, creemos que Podemos es un partido, y salta a la vista que hoy han venido aquí a apoyarnos, es un partido que de verdad apoya al medio rural aragonés, que apoya a los monegros y desde luego que es lo que nos hace falta en este medio para poder sobrevivir. En el programa tenemos muchas propuestas transversales que afectan directamente a los monegros. En concreto, el modelo cooperativo y sobre todo la implicación que tenemos con autónomos y pymes, que es básicamente el tejido industrial que tenemos en los monegros, y sobre todo el desarrollo rural. El desarrollo rural es una de las patas fundamentales del programa de Podemos y creemos que la ley que en 2007 aprobó el Partido Socialista y que no se dotó con fondos tiene que ser el eje vertebrador de todas las políticas. Se llegaron a realizar planes comarcales y en los monegros se realizó ese plan comarcal, pero no se dotó de fondos para poder llevarlo a cabo y que tuviera una realidad. En primer lugar, decir que es un gusto estar aquí en Grañem, porque además celebramos la creación de un círculo y en Podemos cada vez que nace un círculo estamos de enhorabuena. Significa que hay más gente que decide sumarse al cambio y no solamente como simpatizante o como votante, sino que además dar ese paso adelante que tiene que ver con perder horas de sueño, con perder horas de ocio y de la familia para trabajar, para meter esfuerzo e inteligencia en intentar hacer un país mejor.